Y dice, Tony dice, Memories, que no tenga miedo y que no vaya a morir, tú y yo más y yo más, y yo más, y yo más y yo más, y yo más, y yo más, y yo más y yo más, y yo más y yo más, y yo más 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 y yo más